Si lo que busca placer no lo va a encontrar con él No me importa en dónde esté, yo se lo digo cada vez Mami, ¿cuántas veces tengo que decirte? Ese bobo que tú tienes ya tiene que irse Tú me tienes loco, ya sabes cómo es, tú ella me sabes Y si yo quiero, aquí lo hacemos y rompemos la pared Sé que tú quieres, aunque se enteren Pa' que te enseñe lo que sé Y si yo quiero, aquí lo hacemos y rompemos la pared Sé que tú quieres, aunque se enteren Pa' que te enseñe lo que sé Y dile también que yo Llego duro y te parto en dos Si se pone tarde, dile que no te llames Dile que te olvides, que te fuiste pa' otro lado Que no te necesites, que este weekend está a tu pa'o Dile que te olvides, que te fuiste pa' otro lado Que no te necesites, que este weekend está con pa'o Y si yo quiero, aquí lo hacemos y rompemos la pared Sé que tú quieres, aunque se enteren Pa' que te enseñe lo que sé Y si yo quiero, aquí lo hacemos y rompemos la pared Sé que tú quieres, aunque se enteren Pa' que te enseñe lo que sé Y voy a ver, mami, dime quién te lo puede hacer bien rico Tu amiga quiere también, pero esta noche no me complico Con ese booty que tú tienes, mami, solamente quiero contigo Mami, déjame tocar, pa' saber que es real yo lo justifico Dile que te olvides, que te fuiste pa' otro lado Que no te necesites, que este weekend está con pa'o Y si yo quiero, aquí lo hacemos y rompemos la pared Sé que tú quieres, aunque se enteren Pa' que te enseñe lo que sé Y si yo quiero, aquí lo hacemos y rompemos la pared Sé que tú quieres, aunque se enteren Pa' que te enseñe lo que sé Wow Ey, voy a ver, ey, voy a ver DJ Prince Johnny Carter con el fuego Yo quiero, aquí lo hacemos y rompemos la pared